En un acto significativo para el barrio Santo Domingo, se realizó la inauguración de obras de empedrado que interconecta con el barrio Itapaso de Encarnación. Fueron hechas 1.520 metros de camino tipo empedrado. De nuevo, una gran satisfacción poder inaugurar esta obra de 1.520 metros aproximadamente, contando los 112 metros que tenemos en frente a la escuela Domingo Reglado. Con una inversión de 680 millones aproximadamente, en donde con rubros de Reyaltías y Fonacide, hoy se está garantizando eso que hace tiempo ustedes vienen pidiendo ciudadanos de este lugar, en Carnacenos de Santo Domingo, vienen pidiendo salir del aislamiento, salir de las dificultades que implica tener un camino en mal estado. Hoy, de esta manera completamos unos 4,1 kilómetros, es decir, equivalente a unas 41 cuadras, que suman una inversión de 1.500 millones de guaraníes. Y recordarán que aquella vez que nos reunimos, éramos pocos, hacíamos y trazábamos un plan de trabajo en donde le decíamos Los fondos provenientes de Reyaltías y Fonacide pudieron hacer de esto un sueño realidad para la mejoría del barrio. Estos caminos, de todo tiempo, hacen la tarea más fácil al sistema de transporte público de pasajeros que hace unos años no podía ingresar a este sector de encarnación.